La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El Ataque de Satanás. Apocalipsis capítulo 12 y los versículos 4 al 6 dicen así. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tiene el lugar preparado por Dios para que allí la sustente por mil doscientos sesenta días. Desde el principio de la llegada de Jesús a esta tierra, Satanás estuvo furioso contra él a tal punto de cuanto antes quitarle la vida. Repasemos algunos episodios. En el nacimiento de Jesús, Satanás por medio de Herodes inmediatamente quiso irle a quitar la vida a Jesús. Los padres de Jesús fueron anunciados que eso iba a pasar. Así que ellos huyen para Egipto para salvar la vida de Jesús. Satanás, con esa iniciativa en mente de acabar con Jesús cuanto antes, en el desierto, luego que Jesús fue para estar allí cuarenta días en ayuno, Satanás se aprovechó y ya sabemos lo que ocurrió allí. Tres veces, Satanás quiso derrotar a Jesús y Jesús siempre contestó con un escrito está. Y una vez más, Satanás fue derrotado. Luego en la cruz del Calvario ocurrió algo extraordinario. Si alguien rió en la cruz del Calvario, principalmente cuando Jesús expiró, dice la Biblia, Ese fue Satanás porque dijo, por fin ha muerto. En realidad, mientras se conducían a dejar el cuerpo de Jesús allí, el dolor y la tristeza era evidente en las mujeres, por ejemplo, y en Juan que se dirigían allí. Sí, Satanás, sin embargo, celebraba en ese momento. Pero al tercer día, dice la palabra del Señor, que Jesús resucitó. Y ese momento fue el momento más trágico para Satanás. Porque una vez más, el triunfo de Jesús era una verdad, era una realidad, y era una muestra ante todo el universo de que Jesús había triunfado y Satanás había sido derrotado. En resumen, Satanás ha atacado de frente con todo para poder derrotar a Jesús y sus seguidores. Pero Cristo, en su ministerio, su muerte y su resurrección, ha demostrado que es vencedor. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida? Dos lecciones. La primera, cuando aceptamos por fe lo que Cristo hizo por nosotros, se cancela nuestra deuda por los pecados, y estos son perdonados. Alabado sea Dios. Segunda lección, si recibimos el perdón de Jesús, Jesús conquistó y venció para siempre lo peor que el pecado y la maldad podían hacerle. Atacó completamente el mal y lo superó. Cuando aceptamos a Jesús por fe, su victoria es también nuestra victoria. Debemos creer en esa victoria. Que Dios te bendiga. Soy Ebroblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación. El basilo. 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 Gracias por ver el video